Yo conocí de Dios a mis 15 años de edad, pero cuando empecé a la iglesia, yo quería llevarle ese mensaje a los jóvenes del barrio. Mira, yo conocí de Dios, pero no me hacían caso. Decían, no, que la iglesia es para viejo. En un momento dado yo pensé así también. Y entonces es cuando Dios pone en mi corazón en hacer música. Y ahí yo empecé a llamar la atención de los jóvenes del barrio y me logré alcanzar a muchos de ellos a través de la música. Claro, yo no tenía ni la menor idea de lo que Dios tenía para mí. Que Dios me iba a llevar del barrio a las naciones, llevando el mensaje a través de la música. Y fue un proceso bastante difícil en sus comienzos, pero fue un proceso que yo miro hacia atrás. Y yo, gloria a Dios por todo lo que yo tuve que pasar, porque son procesos que forjan el carácter en nosotros como cristianos, como ser humanos, como hombres. Y al pasar de los tiempos, Dios fue poniendo cada pieza del rompecabezas en su lugar y Dios me dio una palabra, le quería a Dios. Y hoy por hoy seguimos haciendo música.